En esta parte de la evaluación vamos a ver una imagen, vamos a leer sobre esa imagen y luego vamos a responder yes or no si la imagen es coherente con lo que leemos en la oración. En la plataforma la pregunta aparece así, aparece la imagen, leemos la oración there are three tigers, buscamos los tigers, los contamos y luego seleccionamos yes or no. De acuerdo con lo que hemos leído, eso es lo que hay que hacer acá.